muy buenas a todos bienvenidos al canal en el día de hoy vamos a estar reaccionando y analizando a yuri junto a yuridia las vamos a estar escuchando interpretar la canción detrás de mi ventana es con la canción que yo conocí a yuri de hecho me encanta esta canción así que si les parece vamos juntos a ver el vídeo ya saben que para evitar inconvenientes con derechos de autor debo ir segmentando y analizando de a poquito bien chicos yuri tiene un pedazo de voz inexplicable tiene esta dulzura esta sensibilidad al momento de cantar que realmente me llega está haciendo unas notas graves está iniciando y ya estoy sensible ya la estoy sintiendo y me toca realmente me toca lo que es ese grave chicos está tocando un fa 3 y fíjense cómo lo mantiene alto brilloso que quiero decir con eso acaba de decir platos y mantuvo el sonido alto muchas veces una de las cosas que ha hacemos con los graves espesar los platos y ese sonido queda muy oscuro y ella no lo mantuvo brilloso hermoso bien yuridia no se queda atrás chicos con su instrumento es una cantante maravillosa hasta acá recién en esta frase inicial que acaba de hacer está cantando en su voz de pecho su voz modal recién si escuchamos que elevó un poquito recién subió apenas la pista pero se está manteniendo muy tranquila no estamos esperando el estribillo en la noche me gusta me gusta Uy chicos, que hermosos agudos, mega timbrados, el sonido estaba completamente en la máscara con mucha proyección, un sonido que golpea, realmente es cautivadora la voz de ella, es súper dulce, muy agradable de escuchar. Si les está gustando mi contenido, por favor no se vayan sin dejarme un like y un comentario, que así me ayudan muchísimo. Miren lo que es la voz de Yuri, ¿no? Esos graves tan presentes, esos armónicos que salen a la superficie, cómo predominan, lo que le da ese cuerpo a la voz. Es una voz con grosor, ¿no? Trata de mantener la laringe un poquito baja para dar este sonido amplio, pero nunca deja de timbrarla, se escucha impecable. Impecable ahí Yuri haciendo la segunda voz, haciendo una tercera arriba y la dejó a Yuridia con la melodía principal. ¡Gracias! 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 Chicos, este grave cada vez que lo hace me llega, me hace vibrar hasta mí, está manteniendo el pecho súper vibrado en ese grave y se escucha este armónico grave tan presente, ¿no? Que se siente, se siente, nos llega la vibración. Fíjense lo que es la apertura bucal de Yuridia Nos está abriendo la boca completamente Lo que ayuda a que no haya constricciones A que la emisión salga de una forma sencilla Liberada, ¿no? No tiene que hacer ningún tipo de fuerza Solo abrir la boca y liberar ese sonido Y lo está haciendo de forma perfecta También estamos escuchando que las letras O Las estás llevando a unas O, A Una O muy abierta Lo que eso también ayuda a la emisión del sonido Muy inteligente la utilización de ese recurso En la serie de ventana Veo pasar al destino Disfrazado de asesino Volviendo sin la cara y la cara Este corazón confundido En la serie de ventana Se me va la vida Uy, chicos Yuri acaba de hacer un flip pequeño Dentro de esa frase que le dio un dolorcito Se me va la vida Un squeeze Un sonido de llantito Voy a rebobinar un segundo Como subió Yuri a hacer esa segunda voz Tan sencilla, ¿no? Venía cantando la melodía principal Y saltó a esta tercera Que está siendo impecable Sin ninguna duda La nota súper clavada Impecables las dos Una canción que me encanta Que fue escrita por Ricardo Arjona Escuché en la reacción anterior Interpretada maravillosamente por ambas ¿No? Obviamente Yuri la tiene en su repertorio La hace muy a menudo Pero la vemos disfrutar igualmente Metiéndose en personaje nuevamente Y eso se disfruta muchísimo Porque la viven en carne propia Cada vez que la hacen Me encantó, chicos Gracias, amigos Por haberme acompañado El día de hoy En esta reacción Ya saben que si quieren que reaccione A más Yuri o Yuridia Me lo dejan en comentarios Que los estoy leyendo Si aún no se suscribieron Por favor pueden hacerlo Dándole click al botón rojo Y activen la campanita Para enterarse de cuando suban nuevos videos Ya saben que sus likes y comentarios Me ayudan muchísimo Pueden seguirme en redes sociales Y nos vemos la próxima Para seguir compartiendo Mucha más música Chau